Hola a todos, gracias por acompañarnos una vez más en este espacio que nos permite entregar información de los hechos más destacados de la Universidad Nacional de Colombia. En esta oportunidad hablaremos nuevamente con el profesor Mario Alberto Pérez, él es director nacional de admisiones de la Universidad Nacional de Colombia, con quien queremos resolver las inquietudes frente al proceso de admisión del primer semestre del próximo año. Bienvenido, profesor. Claro, Carlos, ¿cómo estás? Bueno, profesor, la idea y la invitación que le hicimos a este programa es porque a través de las redes sociales hemos recibido muchas consultas, por eso la primera pregunta que yo le quiero hacer es ¿por qué el proceso de admisión para la Universidad Nacional de Colombia a los chicos ingresan y el próximo año se va a hacer con base en la prueba saberoza? Bueno, debido a la pandemia que estamos atravesando, estuvimos evaluando la posibilidad de aplicar la prueba bajo las condiciones actuales de la emergencia en la que estamos sometidos en este momento y encontramos que era muy difícil hacer esa aplicación dado que necesitaríamos casi tres veces los docentes, la capacidad docente que tenemos para aplicar este examen y muchos más espacios. Eso por un lado. Por otro lado, estábamos muy cerca con las pruebas que va a aplicar el ICFES, las pruebas de estado y no veíamos conveniente tampoco de ninguna manera hacer concurrir a la misma población en tiempos tan cercanos a aplicar dos veces una prueba sabiendo que podríamos establecer algunos mecanismos que nos permitieran utilizar elementos de la prueba SABER-11 para hacer una evaluación desde la universidad y de allí poder hacer la admisión. Entonces, la razón fundamental es esa, no exponer a la población o exponer a lo menos posible a nuestros aspirantes y utilizar ya los resultados de la prueba SABER-11 por ese esfuerzo que está haciendo el Estado en aplicar esta prueba a toda la población que viene ahorita, sobre todo el calendario A, que se va a presentar a la universidad que es nuestra gran población para este proceso de admisión. Profesor, yo quería preguntarle, digamos, la directriz que sacó la universidad en ese sentido está en la resolución número 21 y en ella determinan ustedes que tendrá o que se podrá hacer equivalencia con los exámenes de Estado presentados desde el año 2014, segundo semestre en adelante. Cuéntenos, ¿qué es lo que hicimos? Lo que hicimos con el ICFES fue hacer que todos los aspirantes se aplicaran al mismo examen, exactamente el mismo examen que se va a realizar en noviembre. Sin embargo, el ICFES nos comentó, nos informó que esas pruebas que se van a aplicar son totalmente comparables con las que se han venido aplicando desde el segundo semestre del 2014 hacia acá. Ellos utilizan una técnica de equiparación de ítems donde permite hacer comparables las pruebas. Al ser comparables las pruebas, es como si los tuviéramos a todos los aspirantes en un mismo sistema de evaluación, que es lo que quiere la universidad, que todos estén evaluados bajo las mismas condiciones y dado que estas pruebas podían cumplir con esas condiciones, evitábamos de alguna manera tener más personas aplicando examen teniendo un mismo sistema de evaluación. Entonces, por una directriz técnica y académica del ICFES, donde nos informan todas las pruebas del 2014-2 hacia adelante, las que están aplicando, las que van a aplicar ahora en octubre y en noviembre, son totalmente equiparables y bajo esa premisa, pues vamos a tener a todos los aspirantes evaluados bajo las mismas condiciones, con unos criterios de igualdad, lo más cercano posible en términos de la evaluación. Profesor, ¿eso quiere decir que las personas que hayan presentado el examen de Estado en el 2014-1 anterior, tienen que volver a presentar el examen SAVER-11 en el mes de noviembre? Sí, las personas interesadas en participar en el proceso de admisión, que no tengan un registro de aplicación del 2014-2 hacia acá, si quieren participar deben presentar la prueba, inscribirse y presentar la prueba, por eso fue que sacamos ese comunicado una vez se presentó la propuesta al Consejo Académico, de tal manera que los aspirantes estuviesen informados y pudieran realizar los trámites, si así lo consideraban pertinente. Tengo entendido que hay inscripciones hasta como el 6 de octubre, donde las personas que deseen participar, pues podrían hacer su inscripción ante el ICFES, para tener su resultado dentro de las mismas condiciones, y poderse inscribir a la Universidad Nacional para aplicar y participar en el proceso de admisión. Profesor Mario, una pregunta igual de recurrente a través de las redes sociales, es por qué la Universidad no decide hacer el examen de admisión como normalmente se realiza semestralmente. Nosotros quisiéramos hacer nuestro examen porque de allí, digamos, tenemos mucha información para temas académicos, la forma como nosotros hacemos allí las evaluaciones, tenemos programas de admisión especial y demás, y pues es un interés académico, digamos, allí de hacerlo. Además, hay unos trabajos que se llevan en temas de acompañamiento, que allí es muy importante. Pero vuelvo y lo repito, dadas las circunstancias actuales de la emergencia sanitaria a nivel mundial, buscamos de alguna manera tener el menor impacto en estos procesos, y la capacidad que tendríamos o la necesidad que tendríamos de triplicar casi el número de espacios y de docentes que nosotros tendríamos para la aplicación de este examen, pero más aún, llevar, hacer, digamos, concurrir a los aspirantes en tiempos tan cortos para presentarnos nuevamente una prueba, pues pensamos que lo mejor era utilizar para este proceso los resultados de una prueba estandarizada como la prueba de estado, que nos permite, de una manera objetiva, hacer nuestra selección. Profesor, teniendo en cuenta que la prueba soberosa se va a presentar hacia final del año, se nos dice que en el mes de noviembre, ¿qué pasa? O sea, los aspirantes se van a inscribir y si no tienen los resultados cuando inicie el proceso de admisión de la universidad, ¿estas personas finalmente sí pueden participar en este proceso? Sí, claro, buena pregunta. Mira, para la inscripción, nosotros estamos iniciando inscripciones más o menos hacia mediados de octubre. ¿Por qué hacia mediados de octubre? Porque el Consejo Superior autorizó un descuento en el valor de la inscripción, por un valor del 25%, digamos, va a dar un descuento en el costo de la inscripción y esto hay que, digamos, regularlo en todos los sistemas de recaudo en el país. Eso por un lado. Y por otro lado, porque hay que hacer los ajustes a la nueva normativa que se expidió recientemente para realizar este proceso. Lo que tienen que hacer las personas durante el periodo de inscripción, que durará casi un mes, es simplemente indicarnos el registro SNP, que es el registro que entrega el SENA, el SENA que entrega el ICFES, para que la persona que identifica abajo ese número. Ese número asociado con el número de documento y el tipo de documento va a permitir que la universidad pueda acceder a las bases de datos del ICFES y extraer los resultados de cada uno de los componentes para que nosotros podamos hacer nuestra evaluación. Entonces vamos a traer el componente de matemáticas, de ciencias, el de sociales, el de lectura crítica y vamos a hacer nuestra evaluación a partir de los resultados que tengan en los componentes. Entonces las personas, para inscribirse, lo único que necesitan tener es su registro SNP e indicarnos el documento. ¿Quién elige el SNP con cuál va a participar? El aspirante. El aspirante pudo haber presentado 10 pruebas, 5 pruebas, no sabemos, del 2014 hasta acá. Él nos va a indicar, voy a participar con esta prueba, nos indica el SNP que nosotros vamos a hacer la consulta. Los aspirantes ahorita que no han presentado la prueba de ICFES, que la van a presentar próximamente, tendrán su registro de SNP lógicamente mucho antes que nosotros terminemos el periodo de inscripción. En ese momento pueden entrar y simplemente nos digitan el número que les correspondió, de tal manera que en diciembre, cuando el ICFES esté reportando los resultados, nosotros a través de los aplicativos que estamos conectando con ellos vamos a tener los resultados de cada uno de los componentes para que podamos hacer nuestra evaluación y llevarlo bajo la escala de los puntajes de la universidad y poder realizar la admisión. Es decir, no necesita esperar hasta que estén sus resultados porque lo único que va a necesitar es el número del registro de SNP porque nosotros nos encargamos de extraer el resultado de ese registro. Por eso es importante que los aspirantes escriban claramente el registro de SNP, el documento, el número de documento con el cual presentó ese registro de SNP y el tipo del documento. ¿Esto por qué? Porque podríamos tener aspirantes que hoy teniendo cédula habían presentado su examen con tarjeta de identidad y necesitamos hacer esa validación para cuando vayamos a recopilar la información. Profesor, ¿cuándo tendremos el calendario definitivo para el proceso de admisión para el segundo semestre perdón, para el primer semestre del año 2020? Nosotros lo vamos a publicar a más tardar de la próxima semana a comienzos de la próxima semana una vez nos aclaren los tiempos que no dependen de nosotros que tienen que ver con otras entidades pero ya aspiramos que esté listo hacia lunes o martes todo el calendario pero en términos generales las inscripciones van a empezar hacia mediados de octubre 12, 13 de octubre imagino yo y van a estar terminando hacia también el 12, 13 o 11 de noviembre ahí se va a hacer el periodo de inscripción luego viene un periodo de tiempo en el cual tenemos que hacer unas validaciones unos exámenes específicos para música en diciembre ya vamos a tener resultados de las pruebas a ver 11 de las personas que no han aplicado se hace todo el procesamiento a comienzos de enero y aspiramos tenerlos admitidos hacia el 15 de enero y a todo el listado de admitidos a la universidad para el primer periodo académico del 2021 Profesor, en este contexto toda esa información también aplica para los chicos de los programas de admisión especial PADES y el programa también me ama sí señora los programas de admisión especial se siguen manteniendo tal cual los cupos reservados para las comunidades indígenas los cupos reservados para las comunidades afro los cupos que tenemos de los mejores bacheres de municipios pobres las inscripciones que tenemos para víctimas del conflicto armado o sea para todos los programas de admisión especial lo mismo que para los PAMAS los PAMAS también son programas como ustedes saben que aplican a la población de la región son muy regionales tienen todo el componente de movilidad y también trabajan con sus propias características la evaluación se hace exactamente igual como se ha hecho tradicionalmente respetando sus cupos y funcionan exactamente igual el procedimiento para hacer la aplicación de programas va a ser igual que el de los programas curriculares ¿en qué consiste? la persona cuando se va a inscribir ¿qué debe hacer? debe ponernos un número de documento el registro SNP el documento con el cual presentó ese examen y además debe decirnos el programa curricular al cual desea ser admitido al cual aspira a ser admitido si lo desea puede inclusive poner dos programas adicionales uno para su segunda prioridad y otro en tercera prioridad de tal manera que cuando ya cerremos todo el proceso y tengamos los resultados delictes podamos admitir por orden descendente de puntaje tanto a los regulares como a los PAMAS a los PADES cada uno de sus grupos por orden descendente de puntaje a los programas que hayan aplicado y en el evento de quedar cupos disponibles porque no fue posible llenarlos ahí sí corremos la segunda prioridad y de persistir vamos a correr la tercera prioridad pero en este momento todos los aspirantes cuando ingresen van a indicar a cual programa desean ser admitidos a la universidad ya vamos finalizando el programa pero antes de terminar yo quiero preguntarle ¿qué pasa? ¿qué va a pasar con los aspirantes que quedaron en lista de legibles del proceso anterior? bueno, ellos tienen que volver a inscribirse ¿qué va a pasar con este grupo de aspirantes del proceso anterior? bueno, del proceso anterior hay varias cosas digamos hay unas personas que decidieron participar en ese proceso bajo las condiciones que se establecieron en la resolución transitoria que tocó emitir para ese proceso y decidieron participar y allí participaron y de allí hubo una lista de personas que quedaron en lista de espera que ya en la mayoría de las sedes se surtió ese proceso es decir que las personas que no se matricularon ni dejaron cupos disponibles se accedió a ese grupo a ese grupo que estaba en lista de espera porque para ese proceso hubo lista de espera es decir no hubo una sobreadmisión para cubrir la no matrícula sino que se cerró exactamente en el cupo y por lo tanto se hizo una lista de espera y además que solamente aplicaban a un programa curricular que permite manejar la lista de espera entonces ese proceso ya se surtió falta una sede creo que Spalmira en que termine su proceso de matrícula total para saber si quedaron cupos disponibles y admitir a las personas que quedaban allí en lista de espera si las personas las personas que no quedaron admitidas que no fueron admitidas ya que están no fueron admitidas en el proceso si quieren participar en este deben inscribirse todas las personas que quieran participar en el proceso en este proceso deben inscribirse ahora bien hubo un grupo de personas que estaban inscritas inicialmente para el proceso anterior es decir el correspondiente al 2022 que decidieron no participar en el proceso bajo las nuevas condiciones y quisieron más bien aplazar su inscripción su PIN para este proceso que vamos a iniciar en este momento esas personas lo único que tienen que hacer es entrar a inscribirse porque ya ellos nos habían notificado en que no iban a participar en el pasado sino que aplazaban su participación para este proceso que entra entonces lo único que tienen que hacer es entrar a hacer la inscripción porque ya por identificación vamos a reconocer que ellos habían conservado su PIN su PIN de inscripción para este proceso esa es la situación pero importante muy importante es que todas las personas independientemente de la situación en que estén para participar en el proceso de admisión correspondiente al primer periodo académico de 2021 deben realizar su proceso de inscripción nosotros debemos tener la base de inscritos que es lo que se audita y se controla y se evalúa unos como te digo vienen de aquellas personas que decidieron aplazar su inscripción para este proceso no quisieron participar o no decidieron participar en el anterior y hay otro grupo de personas que habiendo participado no fueron admitidas igual que en cualquier otro proceso a no ser admitidas si quieren volver a participar deben volverse a inscribir y en los casos que correspondan realizar en los pagos que correspondan y que sean necesarios y que exija la normativa bueno profesor muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa es muy importante para los aspirantes al próximo semestre conocer toda esa información de primera mano muchísimas gracias por acompañarnos no gracias a ustedes por el programa invitar a los aspirantes que apliquen al programa que más les interesa están aplicando a la mejor universidad del país tienen allí las posibilidades y pues esperemos ya que se culmine este proceso de la mejor manera gracias a ustedes gracias nuevamente profesores a quienes estuvieron conectados en este programa muchísimas gracias y los esperamos en otra oportunidad para estar al día con todo lo que sucede en la Universidad Nacional de Colombia Universidad Nacional de Colombia proyecto cultural científico y colectivo de nación